Música Fecha número 5 de la Copa Martínez se enfrentaban Onda Osvaldo y Virreyes FC, Mario ¿Cómo le va señor Kahn? Una gran victoria de Virreyes FC que tiene la ilusión de salir campeón de la Copa Martínez Le mete presión a mañana, le digo que deberá ganarle sí o sí en la última fecha a Onda Osvaldo para forzar una final Acá los muchachos en el protocolo, ¿Cómo salió Onda Osvaldo? Con Coen, Fragale, Koch, Danwolf, Sanfilippo, Gandini, Diego, Villa, Garderes, Peter Corradi al arco, Wally Cortés, Obregón y Sierra Así es, que jugaba con el número 21, acá vamos a ver el dibujito del conjunto rojo, 3 en el fondo, 3 en la mitad, un solo delantero Nos llamó la atención el hecho de que Wally Cortés arranque jugando desde el fondo Hemos visto que su mejor versión está arriba, sin embargo van jugando con las variantes, también tienen un plantel muy extenso Virreyes FC respondía con Rotel Alemos, Brian Piñeiro, Cumbi el capitán, Rojas, Sosa, Bollini, Lapa, Salto, Jonathan Díaz y con el 19 Andrés El Gordo Pérez Acá vemos el dibujito, esquemas similares, 3 en el fondo, 3 en la mitad, un solo delantero, partido bravísimo El que le tocó a Virreyes, arrancó perdiendo, le costó muchísimo darlo vuelta, fue una trabajada victoria con polémica incluida Así es, así es, un gol no cobrado para un dos baldo, pero bueno, un gran árbitro, igual Rizzo se puede equivocar también David Sí, 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 le digo, siéndole muy franco a mí, se lo dije a los muchachos en cancha, para mí no había sido gol, pero ya viendo las cámaras ya lo va a ver usted ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No te puedo creer, Diego, querido Axel! ¡Mire este saque de banda, se me va a los bloopers! Y ya lo había anotado, Mario, tranquilo, no hace falta ni que me lo diga, ¿eh? ¡Terrible, ah, terrible! ¡Minuto 5! A ver, acá recupera bien el morro Lapa, juega con Tatán, devuelve con el morro ¡Qué bien que la hizo Zlatán! ¡Y Corradi arrancó! ¡Cómo me lo hacen trabajar de entrada! Así es, esta era la primera del show de Corradi que va a tener atajadas tremendas, ¿eh? Sí, 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 muy buenas atajadas, varias, siempre atajando con la 18 y le digo, lucía un gorrito porque hacía frío y estaba lloviendo Por eso no hubo entrevistas, le cuento, saca acá a Corradi, devuelven la pelota a ver Tatán Zlatan, Sosa, nuevamente con Tatán, sacó el derechazo, ¡un desvío! ¡Ay, ay, ay! ¡Por poco se le mete esa pelota a Corradi! Así es, se desviaba, creo, en un delantero también de Virreyes o no, o en un defensor, no sé, la vamos a ver ahora en la repetición Pero igualmente acompañaba a Corradi ahí, ¿eh? Sí, 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 la seguía con la vista, se tiró, ya tiene el arco calculado, ah, pero por poco, ah, ¡minuto! 8, nuevamente, Peter Corradi que sale desde el fondo, devuelve bien el morro Lapa que estaba enchufado Ya está, Bollini salvó, gigante, monumental lo que hizo Corradi, no pasa el peligro y después sí atenazó esa pelota Así es, con el efecto difuso que le daba Elian Castro ahí a la cámara, vamos a ver primero Esta es increíble porque es de muy cerca y potente de un gran jugador como es Bollini y después responde nuevamente Aparte la reacción porque la saca con el pie derecho, se estira, espectacular lo del arquero, qué recursos que tiene este muchacho Sin duda alguna está entre los mejores arqueros del torneo, minuto 9, Cohen que la pierde Kuki, Lemos, Bollini, el 10, Zlatan, el zurdazo y la pelota que pega en el palo por poco Un arranque furioso de Virreyes Tremendo lo que atacaba Virreyes entre Corradi y el palo, estaban salvando a Onda Osvaldo que todavía no daba respuesta Sí, 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 aguantando como podía Onda Osvaldo, pero ojo que se va a poner adelante en el marcador y ahí va a cambiar todo en el partido Minuto 10 el bochazo, a ver acá ya está, sí, San Filipo La primera llegada y la mandó a guardar, me parece que hay complicidad de la araña rotela Puede ser, yo quería saber si estaba tapado o no, si simplemente se confía de que se va afuera, me parece que no lo tapan y va al palo de él Sí, se le escapa, se le escapa raro ahí en la araña, pero demostró que es humano, puede equivocarse el señor Cano, no sea tan duro, por favor, minuto 21 Rojita, buenísimo el enganche, el derechazo y salvó nuevamente Corradi Ya estaba en cancha el Gordo Pérez que viene haciendo muy buenos partidos Así es, así es, también llegando al gol el Gordo Pérez, un gran jugador que tiene Virreyes FC, bien por Corradi Sí, 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 que vamos a ver una cantidad de atajadas, sobre todo acá en el segundo tiempo Ahora sí nos metemos en el complemento, bueno, un escenario ideal para Onda Osvaldo porque iba ganando el partido, jugaba con la desesperación de Virreyes Y ahora ya vamos a ver lo que va a pasar, minuto 3, viene el zurdazo de Rojita, qué cerca que pasó este tiro libre del zurdito Otro de los grandes jugadores que tiene el equipo negro y celeste, vamos a ver qué cerca que pasa Ay, 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 apenas afuera, muy cerca, qué bien que le pega Rojita a los tiros libres Minuto 4, tatán, a ver qué hace Díaz, mucho espacio, va a sacar el rebate, no, lo contiene Sierra, coach La perdieron acá y hasta Rojita, fenomenal atajada, pero qué bárbaro, qué atajadón de Corradi Sí, sí, había interceptado bien Sierra, pero después la pelota queda viva y viene este tiro que Corradi ataja de nuevo Oiga, un bombazo a quemarropa, increíble la reacción del arquero, minuto 5, ya estaba en Cancha Villa, el bochazo larguísimo, Gandini también arriba Eso es lo que le decía, tiene muchos cambios, Hontos Baldo y eso es bueno para refrescar porque han tenido algunos inconvenientes desde lo físico ¡Bollini, el gordo Pérez, gol! La armaron muy bien acá a los toques y termina en posición de 9, mandándola a guardar el gordo Pérez Otra vez anotando goles importantes Pérez, vamos a ver ahí, define muy bien ante la salida de Corradi Fue una contra letal de Virreyes FC en este caso Sí, acá se ponía el 1 a 1 y bueno, uno decía, Virreyes lo va a ir a buscar con todo De hecho así fue, pero hay una jugada que podría haber cambiado el partido, ya lo vamos a ver más adelante No se me adelante, Tatán, el 17 con Rojita, ya está, Bollini, sí, sí, sí La pelota que pega en el palo, no te puedo creer, no pasa el peligro, Rojita, otra vez el palo Increíble, y acá mire cómo la pisa, Rojita, tira un lírico al centro y bien Corradi Y sí, ya había que hacerle un monumento de oro para Corradi y de plata para los palos Claro, porque uno decía, era una noche milagrosa, mire cómo se salvaba acá Ondo Osvaldo, Tatán que le pega, la pelota pega en el palo derecho Después Bollini bien la vuelve a meter, no puede, me parece despejar ese Cohen El derechazo de Rojita, otra vez el palo Y luego mire la categoría de Rojita para pisar ahí la pelota Sí, ese es un gran jugador, Mito Casio Roja Sí, 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 tiene muy buena técnica, es un jugador de muy buen pase y tiene gol El saque de banda es de Bollini, el morro Lapa que se proyectó muchísimo en ataque Ya está Bollini, se le quedó la pelota, no te puedo creer Cohen malo el rechazo, ya está el morro, salva Ay, 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 no le pudo pegar después Bollini Primero salvó Corradi Así es, así es, es incómoda de frenar la Telstar cuando hay lluvia, cuando está mojada la pelota Y ahí vemos de nuevo a Corradi en dos tiempos No, bueno, primero la tapa y después la agarra, la tenaza Sí, 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 oiga, por suerte no cayó la tormenta eléctrica que estaba anunciada Nosotros estábamos muy nerviosos, afortunadamente fue una simple llovizna La perdieron acá, recupera, perfecto Bien, lucha el karateka Fragale con todo Ya está, Obregón sí le pegó, gol, pero no, no lo cobra El teniente Rizzo lo grita con todo, Obregón fue gol En un primer momento el teniente da el gol, sin embargo, ante las protestas de los hombres de Virreyes Y gente ajena al partido que lo estaba viendo desde atrás Le dijeron que la pelota había pegado en el palo, que no fue gol Y bueno, ahí él le cambió su decisión Así es, así es, extraño esto, porque bueno, haciendo caso a gente de afuera Pero bueno, igualmente vamos a ver ahí, era muy difícil Todos lo vimos que no había entrado la pelota, sí, yo le daría a la derecha a Rizzo también en esto Sí, 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 son errores que pueden ocurrir Lamentablemente sucedió con un gol clave, porque cambiaba el partido Sigamos con la materia, señor Cano, por favor, acá está Obregón Y salvó Rotella, qué bien que entró Obregón en el partido Con la camiseta de la Roma Sí, es un gran jugador Obregón, que siempre entra en los segundos tiempos Es otro equipo cuando defiende, que son dos equipos diferentes Uno cuando ataca y otro cuando defiende, con dos balones Sí, sí, totalmente de acuerdo con usted Me mató a la defensa usted, ah, terrible, ah, terrible lo suyo A ver Tatán, juega acá con Rojita, el zurdazo salvó Corradi Otra vez una doble atajada Primero sobre Rojita y luego mire cómo saca el brazo izquierdo para atajarle esa pelota a Bollini Increíble, Corradi, bueno, ya no podemos dar más adjetivos Igualmente volviendo al tema anterior, los defensores no son el problema Sino quizá el esquema que usan para la defensa, digo yo Sí, sí, le cuesta recuperar la pelota en el medio también Y a veces cuando no se recupera la pelota en el medio, uno se agarra con los defensores A ver acá Bollini, perfecto lo que hizo el 10 Ya está, Rojita y otra vez, ¿quién más? Sí, Corradi, el 18 Tremendo lo del arquero, se atajó todo en Banade Absolutamente todo, así fue todo el campeonato también Siempre tuvo grandes actuaciones este arquero número 18 Candidato a ser el mejor arquero, eh Sí, 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 tiene unas condiciones fantásticas Un arquero muy atajador, seguro Quizás lo que le falta un poquito mejorar es Salir jugando mejor con los pies Pero tiene unas condiciones bárbaras, le digo Sale jugando acá, Corradi El obre, Diego Perfecto, sí, 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 está el gol de Ondosvaldo Y salva la araña, Rotela Se fue quitando ángulo Obregón y estaba enojadísimo la araña Así es, y también lo fue obligando Jesús Lapa también a quitarse el ángulo Como dice, se lo fue moviendo ahí con la marca Vamos a ver muy bien por Rotela Sí, 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 atento El arquero para custodiar ahí su palo Minuto 21 Va a venir el tiro de esquina de Rojita ¡Tatán! ¡Gol! Sí, a los 21 minutos Lo que sufrió Virreyes Pero encontró el gol Y este gol, como le digo, le dio muchísima tranquilidad Y mire, la termina empujando con la rodilla Sí, 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 como sea Dijo Tatán, la voy a meter Y bueno, el 2 a 1, recién a los 21 Sí, 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 minuto 22 Acá ya estaba más tranquilo Virreyes Con el gol va a venir el centro Jesús el morro Lapa ¡Tatán! La pisa, le quedó el derechazo ¡Gol! Parece que algo más pudo hacer Corradi Pero no le podíamos decir nada Después de todo lo que sacó Sí, sí, así es Además, tiene una tremenda fuerza El tiro de Tatán Díaz Que vemos cómo hace que se supera ahí en las manos Y bueno, vamos, golazo Sí, sí, increíble cómo los últimos goles de Virreyes Llegan en los últimos minutos ¡Minuto 23! El Gordo Pérez ¡Qué bien que juega el zurdo! ¡Ah, mire esta bocha que pone perfecto para Bollini! Jugado en dos ¡Baldo Rojita! ¡Ay, ay, 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 ay! Completamente solo definió a lo Víctor Cano No, 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 no diga eso Vamos a ver, muy buena jugada Un toque todo Tenía para definir Quizás apura, ¿eh? Sí, porque tenía para controlar y rematar Pero desde acá todo es tan fácil Señor Cano, hay que estar ahí ¡Hay que estar ahí! Minuto 25, saca la araña rotela Bollini que estaba muy solo Perfecto, cómo se recorta el 10 Va a sacar el derechazo No, ya está Jesús ¡Gol! Del morro sí, del APA Gritaba la araña rotela Por fin Jesús le decía Así es, así es Lo venía buscando Se le dio en la noche del domingo Buena jugada de Bollini Ahí acumulando defensores Dejándolos en el camino Y liberándole el espacio a Jesús Así que lo único que hace acá es Empujar la buena La corrida Jugó un muy buen partido Jesús Lapa ¡No había tiempo para más! Gran victoria de Virreyes FC Por 4 a 1 Ante Onda Osvaldo